Hola, ¿cómo están? Estas son las noticias de RT. Estamos trabajando para ofrecerles la actualidad de toda la jornada. Comenzamos. En España, algunas personas están alarmadas por un posible cataclismo global y preparan búnkeres en diferentes zonas del país. Los integrantes de estos grupos creen que así podrán protegerse contra cualquier tipo de desastre. Sergio Casasmeiro estudió los pros y los contras de la teoría del fin del mundo. En los últimos años han proliferado libros y películas que vaticinan un desastre planetario hacia el año 2012 provocado por terremotos y la explosión de supervolcanes, entre otros. En España, alertados por este posible guión, varias personas han decidido formar un grupo de supervivencia en previsión de lo que pueda suceder. Entre sus actividades está la preparación de estrategias de huida de las grandes ciudades en caso de crisis y la organización de cursos para aprender a resistir condiciones extremas. Uno de los escenarios que nosotros planteamos mucho es, evidentemente, lo podemos ver en Haití ahora mismo, un escenario de catástrofe, cómo reacciona la gente. Entonces, eso deberíamos, pues estamos concienciados Algunos científicos afirman ser conscientes de que la Tierra pueda estar sometida a cambios bruscos, pero descartan que pueda ocurrir un cataclismo de dimensiones planetarias. Datos de las autoridades geológicas de los Estados Unidos indican que se producen cerca de 20.000 terremotos de pequeña magnitud al año, sin que haya pruebas de que el número de seísmos de gran intensidad esté en aumento. Por este motivo, los expertos consultados son de la opinión de que la proliferación de especulaciones apocalípticas se debe a intereses comerciales. No necesariamente tienen que ser catastrofistas esas teorías ni esos resultados. Eso ya es, entiendo yo, una exageración mediática que conviene, porque siempre el hombre tiene un miedo, existe el miedo, y evidentemente es fácil explotar esa vena, digamos, que surge ahí de ideas catastrofistas para crear alarma, porque de alguna manera eso puede vender. Ricardo decidió unirse al grupo tras leer un libro que hablaba sobre la posible destrucción prevista para el año 2012. La predicción de que se acercaban grandes desastres naturales provocaron en él una ansiedad que le afectó en su vida personal. Conscientes de que debido a sus actividades pueden ser tachados de excéntricos por sectores de la sociedad, esta asociación intenta mantener oculta la identidad de sus miembros. Sinceramente me ha afectado en mi vida privada, sobre todo en mi carácter y en mi genio. Llevo dos años que tengo un poco más de mal genio, quizá un poquito más de ansiedad. Afecta inevitablemente en las relaciones con la familia, con los amigos y el trabajo, pero bueno, si uno está en ese tema, pues es lo que hay. Sinceramente yo no tengo ninguna duda de qué va a suceder, ni siquiera digo altas probabilidades, porque si tuviera la más mínima duda no estaría. El formar parte de la agrupación le ayuda a poder superar el agobio de vivir pendiente de lo que él considera una devastación inminente. Para protegerse contra cualquier tipo de hecatombe, los miembros de esta asociación preparan una serie de búnkeres en diferentes zonas de España. Este grupo de supervivencia cuenta con cerca de 350 socios distribuidos a lo largo de la geografía española. A pesar de contar con pocos afiliados, parece ser que cada día es mayor el número de gente que muestra interés en sus actividades. Pero no queda tanto tiempo para averiguar si estas personas sencillamente fueron más previsoras que otras o si sus temores y preparativos fueron en vano. Sergio Casasmeiro, RT, Madrid. El hecho de que el calendario maya llegue hasta el 2012 no significa el fin del mundo. Así piensa el historiador Dimitri Villarev, que compartió con nosotros su opinión sobre las teorías del desastre planetario. En realidad, toda esa historia sobre el fin del mundo, Apocalipsis 2012, es una cosa muy divertida para los especialistas desde hace mucho tiempo. Porque en realidad hay solo un texto maya, un parte de texto, no más de 10 palabras, que habla de esta fecha y nada más dice que en esta fecha, el 4-Ajau-3-Uniu, en el calendario maya, que es el 23 de diciembre de 2012, va a acabarse un ciclo, un ciclo grande de más de 5.100 años en el calendario maya. No va a acabarse el calendario maya, no va a acabarse el mundo, no va a pasar nada, nada más que se acaba el ciclo y va, según la cosmología de los mayas, en ese ciclo va a reinar otro dios. Es todo lo que dice en ese ciclo, nadie sabe por qué salió una historia tan grande y por qué la gente está tan asustada y enojada con esto. Tal vez eso tiene que ver no con los mayas, sino con los miedos de la sociedad moderna. Son nada más cálculos calendáricos. Era parte del calendario maya, eran sus fechas para fines de periodos, y entonces solamente para el calendario maya y para su cosmología era fiable y era importante. Para nosotros no importa. Ese pic número 13 va a acabarse en 2012, entonces para los mayas era muy importante. Y nuestro fin importante, no del mundo, pero del periodo, era el año 2000. Y todos recuerdan que en el milenio era también la gente muy asustada y las compañías estaban preparadas para los problemas con computación, con programas y todo. No pasó nada en realidad. Y con el calendario maya creo que va a ser aún menos. En realidad todo es nada más son los miedos y locura que sale también de las películas de Hollywood. Nosotros los científicos sí estamos seguros que nada más son miedos de películas y miedos de la gente moderna. El historiador Dimitri Viglia nos ha comentado las teorías del posible apocalipsis del 2012.